Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor Claudio Adame de Santiago, conocido como el Profetayo. En esta ocasión participo como candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Claro que sí, yo nací el 10 de enero de 1971 en el mero Cossillo, Huascalientes. Entonces, tengo 50 años viviendo ahí en esta querida y queridísima municipio de nuestro estado de Aguascalientes. Para mí, de veras, me siento una persona con bastante conocimiento en el sentido de mi localidad. He recorrido todas las calles, todos los caminos, tanto urbanos como rurales, y siento y veo la injusticia. Por eso, en esta ocasión, quiero darme la oportunidad de participar y aportar mucho de lo que le está haciendo falta a nuestro gran municipio de Alcocillo, Aguascalientes. Yo vengo de una familia numerosa. Mi papá, en paz descanse, ya tiene varios años que falleció. Todavía vive mi mamá. Fuimos siete hermanos, ya nada más quedamos seis. Una de mis hermanas falleció. Y, pues, esos recuerdos que viví en la infancia jamás se me olvidarán, porque siempre fuimos una familia con, de veras, con responsabilidad, con siempre con, a la mamilidad de servir, de ser sociables en nuestro pueblo, en nuestro lugar donde nos desarrollamos, nuestra infancia. Actualmente vivo con mi esposa María del Carmen Reyes López. Tengo dos hijos y uno de ellos es Ulises Giovanni, el otro es Wilson Adame Reyes. Y agradezco mucho a Dios por esta gran bendición de estar con mi familia, de contar con mi familia. Y para mí es lo más digno y lo más sagrado, lo que me hace luchar cada día y ver que todas las familias, todas las demás familias merecen tener hogares dignos, disfrutar de oportunidades, tener esa, esa de veras, esa buena vibra como sociedad, como ciudadanos. Y, pues, claro que sí, yo siento que en el momento que yo empecé a hacer mis estudios, llegué a un momento donde dije, hasta aquí puedo llegar de acuerdo al nivel educativo que se encuentra en nuestro cocido. Me surgió la idea, a pesar, yo soy una persona humilde, una persona de campo, una persona que le gusta el trabajo, y de ahí me surgió la idea de salir de nuestro cocido a buscar una preparación, ya que para mí uno de los grandes sueños era, de veras, ser un profesionista. Actualmente me he preparado, soy licenciado en educación, con bastantes diplomados, acordes a mi profesión. Y por eso, desde que yo ejercí ya la profesión de maestro, me di cuenta que es un gran camino para llegar a transformar mentes, para llegar a formar jóvenes ciudadanos que puedan ser nuestra gran solución a la problemática que se presenta. Por eso, yo como profesor, recuerdo estos tiempos y digo, no quiero ser maestro del montón, quiero ser un maestro de vocación. Y por tal motivo, en esta ocasión se me da la oportunidad de ser candidato a presidente municipal. Tengo esa capacidad, tengo ese conocimiento, y lo que más me fortalece es la aceptación de la gente. Y a esas personas les digo, si están conmigo, vamos bajo un mismo fin y no se van a equivocar, ni queremos equivocarnos, ni les vamos a fallar. De que se puede, se puede. Yo miro un cocido con mucha demanda de servicios de calidad. Yo veo un cocido que necesita, de veras, un gobernante que mire, de veras, por la gente. Nuestros servicios son muy escasos. Cocío, ya siendo un municipio igual que todos los de nuestro estado, requiere de servicios de calidad. En salud, tenemos que ponerle las pilas, tenemos que invertirle, tenemos que buscar la manera de mejorar. Porque ya que la salud es lo más sagrado que debemos de tener. Para mí, es una de las prioridades en mi forma de pensar, en mi forma de ver. Y también dentro de ella, pedir que nos escuchen nuestras autoridades, fuentes de empleo. Pero hay cosas que otros municipios tienen y nuestro cocido está, de veras, en otro nivel. Necesitamos, de veras, tomar muchas decisiones, diseñar, planear y establecer, de veras, un camino, un camino que debe llevar al progreso de Cocío. Por eso, porque su lema es siempre progresando, yo creo que le falta mucho. Por eso, en esta ocasión, tendré que tomar mucho, mucho en cuenta esta necesidad por la cual vivimos actualmente. En esta ocasión, un grupo de personas que se fijaron en mí y que rindieron las características que Cocío necesita. Tuve esa invitación de ser invitado por estas personas y me nació la idea de participar. Por eso, invito a toda la gente que se fije bien en qué tipo de personas vamos a elegir. Yo soy un maestro con capacidad y puedo desempeñarme en cualquier ámbito que se me presente. No existen obstáculos cuando se tiene, de veras, una preparación, una capacidad, una visión en presente y en futuro. Por eso, en esta ocasión, ciudadanos de nuestro querido municipio de Cocío, les digo, para que Cocío tenga, de veras, una buena representatividad gubernamental y que diga, el pueblo vamos bien, va a ser con el maestro Claudia Adame Santiago, conocido como el profetallo. E invito, tomen conciencia, no se equivoquen, porque después los errores los vamos a apagar con muchos retrasos de nuestro desarrollo social, político y económico. Compañeros, soy la persona que ustedes deben de analizar, porque de veras quiero trabajar para Cocío, quiero ser el candidato que muestre propuestas, que presente proyectos alcanzables y que de veras sean útiles, no propuestas divagantes y que nada más sean por el momento, que jamás son analizadas y que nunca se logran. Yo no busco eso, ni quiero burlarme de la gente, quiero de veras ser su amigo, quiero ser una persona que le sirva al pueblo, no quiero servirme del pueblo y quiero que el poder no se reparta entre unos cuantos, que el poder y el gobierno sea para todos los ciudadanos de nuestro Cocío. Por eso hoy te digo, vota por mí, y hoy te digo, estamos integrando un equipo de jóvenes, de señoras, de campesinos, es un partido incluyente bajo todos los principios y de veras necesitamos hacer algo mucho por los ciudadanos. Gracias por darme esa confianza y no les vamos a fallar, les vamos a cumplir, porque yo sí soy de palabra, yo sí tengo esa de veras, esa vocación de servicio. Porque es un partido que le da oportunidad a la gente, que de veras tiene intención de hacer algo por nuestro querido Cocío. Y ahí más de que venir indicaciones verticales, yo las miro como unas opiniones horizontales, donde toda la gente se habla de frente, se habla con respeto, y la opinión tanto de uno como de otro es importante. Aquí nos recibimos indicaciones y que vemos como en otros partidos que nos sentimos como títeres. Yo así no lo veo. Yo aquí en Movimiento Ciudadano me siento tan contento y tan fortalecido, porque existe un gran equipo y todos caminamos bajo el mismo principio, bajo el mismo objetivo. Por eso este partido, yo digo que para mí es el mejor y es un partido que tiene que ser la primera fuerza durante un tiempo más. Yo le aporto al Partido Movimiento Ciudadano esa honestidad, esa dignidad, esa credibilidad ante todos los ciudadanos. Yo creo que de veras debemos estar bien convencidos desde ahorita en estos ámbitos, en estos aspectos electorales, campañas electorales, que todos queremos decir maravillas del mundo. No es cierto. Yo creo que la opción más importante es el Partido Movimiento por esa gran fortaleza, por ese gran equipo que tiene de personas valientes, personas que de veras están convencidas de que es la opción más idónea bajo esta situación que vivimos. Ya que esta pandemia nos hizo reflexionar muchísimo, muchísimo y diseñamos estrategias reales con propuestas alcanzables que nos fortalezcan a todos los ciudadanos.